Hola, ¿qué tal? Te habla y te saluda tu amigo el payaso Farín, solo para decirte y recordarte que no te puedes perder el programa de sueños y fantasías con Farín este viernes, porque está, mira, de super lujo, está totalmente en vivo cantando el chulo de la banda, el rorro y su banda, ¡Huya! ¡Te veo este viernes! Gracias por ver el video.